Comienza el pitazo con todo lo que la gente dice, con todo lo que la gente comenta. El pitazo con Vanessa Costa, Rafael Garrido y César Batis. Y volvemos por acá por ver TV Noticias. Nos acompaña, como lo habíamos dicho anteriormente, Jesús Ramírez. Él es secretario adjunto de la FSU de la Universidad Central de Venezuela. Y Jesús, muchos problemas están ocurriendo a nivel del estudiantado. Pero sobre todo este sistema nacional de ingreso establecido por la OPSU. Ustedes fueron hoy y aquí tenemos el documento que lo entregaron escasamente hace hora y media. Fueron a la sede de la OPSU a entregar un documento que ustedes consideran es una asignación desmedida y arbitraria. Y totalmente ilegal. Bueno, primero que nada agradecido por la invitación y saludo a toda la audiencia. Hoy efectivamente acudimos al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con copia también a la OPSU. Fuimos a las instalaciones a rechazar contundentemente esta medida arbitraria, ilegal, inconstitucional, también violatoria de nuestra ley de universidades. Y estamos viendo con muchísima preocupación cómo hoy este sistema nacional de ingreso es totalmente excluyente y lo que busca es polarizar a toda la población estudiantil. ¿Quién les recibió el documento y qué respuesta les dieron allá? Sí, en primer lugar, en el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, fuimos recibidos por el director de seguridad del despacho y correspondencia. Firmaron y nos tomaron fotografía, además también de manera para intimidar. Y en la OPSU fuimos recibidos por la taquilla de correspondencia, nos dieron la cara. Y bueno, una y otra vez nosotros seguimos tocando la puerta en las instituciones para que vean que nosotros sí creemos, no en estas instituciones, sino que vamos a los canales regulares para que después nos digan que nosotros estamos detrás de una agenda. ¿Pero qué les dijeron? ¿Que les iban a hacer llegar ese documento a la autoridad correspondiente? ¿Que esperaran respuesta o simplemente les sellaron, les firmaron? No, en el caso del Ministerio de Educación Universitaria fue en ese momento incluido la correspondencia que le entregan al ministro Manuel Fernández. Y la persona sí nos dijo que en las próximas horas le entregaban el documento y que era de muchísimo interés para ello este documento. Jesús, ¿tú le puedes explicar a la audiencia con detenimiento lo más claro posible cuál es el problema que tenemos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este proceso de ingreso a las universidades? Sí, de manera arbitraria y desmedida fuimos ni siquiera notificados, nos enteramos por declaraciones públicas de diferentes voceros, incluyendo la OPSU y Manuel Fernández del Ministerio de Educación Universitaria, una cantidad brutal, o sea, me atrevo a calificarlo de esa manera, de un primer listado de bachilleres que fueron asignados a diferentes casas de estudio, específicamente la UCB y la Universidad Simón Bolívar, que son una de las más afectadas por esta asignación, cuando en años anteriores la OPSU tenía la capacidad de ingresar bachilleres en un 30%, y en esta oportunidad estamos viendo más del 100% de bachilleres por esta vía. Ya, bueno, más del 100%, ese porcentaje, ¿cómo más del 100%? O sea, el 100% corrijo, exacto, se adjudica y nos dejan a nosotros casi que indefenso, por prueba interna no tenemos tampoco una cantidad en este momento exacto. Es decir, copan todo dentro de la universidad. Totalmente, pero lo más delicado de todo esto, nosotros desde la Secretaría General, habilitamos una comisión estudiantil para discutir sobre toda la problemática de los bachilleres que quedaron excluidos, y nos ha llegado a una joven de 19 años, con un promedio, corrijo, con un promedio de 19 años, estudiante de un liceo en el este de Caracas, donde fue excluida del sistema de la OPSU, de 19 puntos, y fue excluida de este mecanismo de la OPSU, por, la califican de ser de clase media alta, y lo que Manuel Fernández y Nicolás Maduro no saben es que esta joven es hija de la consejera del liceo, o sea, no es una muchacha de dinero. Que lo que ocurrió es que el centro donde ella estudió, que era en el este de Caracas. Ahora, pero te pregunto yo varias cosas, Jesús, voy a ser abogado del diablo. No, Manuel Fernández dice que eso va a permitir administrar mejor los ingresos que van a las universidades, que esto va a permitir que haya un equilibrio entre los estudiantes de la educación privada y la educación pública, y que no se está violando la autonomía universitaria. Ustedes en el documento dicen que esto atenta contra la autonomía universitaria, y que no se trata de meter a estudiantes por cantidad a las universidades. Realmente, ¿cuál es el problema? Porque sé que se habla de 80% es para los que vengan de una escuela pública, y el 20% restante es para los que vengan de un colegio privado. Correcto. Mira, una de las cosas que nosotros también en este documento que le consignamos hoy al ministro Manuel Fernández, es que vemos muchísima preocupación cómo este mecanismo no tiene una tabulación exacta. ¿Cómo hacen ellos para ver, o sea, dónde está el tabulador exacto de cómo un estudiante de clase media alta le baja el promedio porque lo otro es que ingresan al sistema, y si tengo 19 puntos voy al sistema de la OPSU y puedo tener 16 puntos porque dependiendo de la zona donde viva, o el ingreso de mi familia, el porcentaje también me baja. De manera que es muy, muy difícil. El porcentaje es una oportunidad de ingresar. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Tú pusiste en un Twitter hace, creo que dos semanas, o la semana antepasada, que me llamó mucho la atención. Hablabas del primer ingreso a la Facultad de Derecho de la UCB. Es así, ¿no? Sí, correcto. Dinos quién es ese personaje, el primer ingreso de la Facultad de Derecho de la UCB. Fíjate, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, y yo se lo decía también en diferentes declaraciones directamente a Nicolás Maduro, en esta oportunidad a Manuel Fernández. La Universidad Central de Venezuela ha sido espacio de debate, pluralidad, de diversidad, de todo, de pensamiento, posiciones políticas. Y hijos, hijas de funcionarios públicos están dentro de la casa de estudio. En el caso de Derecho vemos muchos hijos de funcionarios. ¿Cómo quiénes? ¿Por qué ellos no piensan en ese mecanismo? ¿Y por qué no piensan en sus hijos también como que esa oportunidad la puede tener cualquier estudiante? No voy a decir nombre para que después no salga Diosdado y vaya a decir que yo estoy poniendo nombre, señalando y me vayan a citar al SEBIN como lo han hecho con otros compañeros. Pero sí, y ellos lo saben quiénes son, quiénes son esos personajes que hacen vida en la universidad. Pero más allá de la división, nosotros no estamos en contra de los bachilleres que ingresen a la universidad. Lo que nosotros queremos es un mecanismo real, sincero, donde todos los estudiantes tengan la misma oportunidad. Que garantice además la excelencia académica, que no vaya a redundar después en la deserción universitaria, sino que más bien garantice la formación y que el que quiera ingresar a la universidad termine la carrera porque está apto, tiene las habilidades y el promedio necesario. La profesora de la Escuela de Letras, Gisela Cossat, escribió un artículo bien interesante donde dice, a Miguel Cabrera no le van a pedir su promedio de notas para jugar en las grandes ligas. A Rafael Dudamén no le van a pedir su averaje al bate para entregarle la batuta de una orquesta filarmónica. César y yo quiero aprovechar la oportunidad de retar a Manuel Fernández y a Nicolás Maduro en este momento. Que saquen un listado por vía opción de bachilleres que vayan a la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Dónde está el listado de bachilleres que van a ingresar a la Universidad Bolivariana de Venezuela? ¿Dónde está el listado de los estudiantes que van a la UNEFA? ¿Dónde está ese listado? Es el listado que nosotros queremos ver para que ellos, si ellos son socialistas, son comunistas, para mí son comunistas y todo, 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 un régimen dictatorial. Lo que ellos están buscando con esto es asfixiar a la Universidad Venezolana. Ya que no lo pueden hacer por la vía de presupuesto, porque estamos firmes y vamos a seguir firmes defendiendo la universidad, ahora no quieren sabotear la autonomía universitaria por esta vía. En los próximos días es importante decirle a Venezuela y al mundo que nosotros vamos a acompañar a las autoridades universitarias de no recibir respuesta de la OPSO, el Ministerio de Educación Universitaria, vamos a acudir al TCJ. Y si no nos dan respuesta en el TCJ, vamos a ir a organismos internacionales, a elevar la voz de los estudiantes, porque el problema más grave que nosotros tenemos hoy, este es un tema que no es de cantidad, es de calidad, como tú lo decías, Vanesa, es un tema de calidad universitaria. La universidad no tiene capacidad para toda esta cantidad de estudiantes que ellos quieren ingresar. no la tiene. Mirá, vamos a ver, Jesús, si me respondes, porque te echo dos preguntas y a mí me has ignorado. Sí, disculpa, Rafael. Decir, no, está bien, debe ser, yo soy amigo de Diosdado, y que entonces cuando te metas conmigo te salga esa amenaza. Mira, es una medida populista. Totalmente. Y se está apoyando más a la mediocridad que a la calidad del estudiantado. Pero veamos esa mediocridad también como resultado de un sistema de educación primaria y secundaria lleno de fallos. Y voy a eso, aquí hay, por lo visto... Es decir, el joven tampoco ha tenido oportunidades de recibir una formación adecuada para llegar con todas las herramientas a la universidad. El gobierno ha tratado de hacer ver que hay venezolanos de distintos tipos, y en este método de ingreso también está haciendo ver que hay un venezolano de escuela pública y un venezolano de escuela privada. Lamentablemente, si los padres de algún joven tuvo la oportunidad de pagar un colegio privado, porque a veces hay muchas deficiencias en la escuela pública. Él por eso tiene que ser tratado distinto a uno de escuela pública. Es decir, él va a tener menos oportunidad de ingresar a la universidad que a uno de escuela pública. Aquí no se está tratando a todos por iguales y no se está tomando en cuenta el esfuerzo que hizo... Los méritos académicos. Y no se está tomando en cuenta la excelencia académica, porque si tú vas a la universidad, la universidad es la academia. Lo que vas a formar son académicos. Yo vengo a que calienten un pupitre. Yo vengo a sacar lo mejor que pueda haber en un área. Entonces, ¿por qué tú no te preocupas más en darle oportunidades de educación, mejor educación en primaria, secundaria, en tu gobierno, en formación técnica, porque en Venezuela necesitamos mano de obra calificada? Lógicamente. Y los que no tengan oportunidad de llegar a la universidad pueden formarse como mano de obra calificada, que es muy necesaria y es muy bien pagada en el mundo. Esto es como cuando tú estás en un deporte. Yo entreno todos los días y me preparo todos los días para este deporte. Cuando nos van a dar el premio, la medalla, a nosotros vamos a todos. Entonces, ¿para qué? De verdad, aquí hay que premiar al esfuerzo. Entonces, ustedes, tú como secretario junto de la FCU, acciones que vienen, cuál es la preocupación real, porque sabemos que la UCB además está muy afectada porque los están ahogando con el presupuesto y los están ahogando de verdad con muchísimas cosas. Háblanos, vamos a cerrar aquí este tema y los problemas que hay actualmente, incluyendo el de inseguridad en la UCB. Sí, eso iba también. Nosotros desde la Universidad Central de Venezuela no escapamos de la realidad país. El tema de la inseguridad, hemos sido noticias por asesinatos dentro de nuestra casa de estudio, tema del comedor en total decadencia, transportes paralizados porque no tenemos respuesto, unas becas que no alcanzan para pagar ningún alquiler, ni mucho menos sacar la guía de todo un mes de clase. Pero lo peor de todo esto es cómo buscan ellos de violar la autonomía universitaria. Y yo insisto en esto. Se están violando la ley de universidades, que en el artículo 26, en el numeral 9, señala claramente que es el consejo universitario quien tiene la potestad de decir cuántos estudiantes van a ingresar anualmente al inicio de una carrera. Es una amenaza a la universidad para el gobierno. Es una amenaza totalmente. No le interesa. En esto yo les decía, no le interesa a la universidad. Alguien me decía, sí le interesa, le interesa destruirla. Y tiene total razón. O sea, ellos lo que quieren es destruir la universidad. Y como no han podido destruirla de frente, lo que buscan es ingresar estudiantes, que no estoy diciendo que son los estudiantes que van a destruir la universidad, pero es que no sabemos exactamente quiénes son estos estudiantes que van a ingresar. Profesores de la Universidad Central de Venezuela han sido parte de estos paros de actividades que se han convocado ya varias veces desde la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. ¿Apoyan esta medida? Porque sabemos que hay grupos estudiantiles que se han opuesto. ¿A que esto ocurra en la...? Nosotros como movimiento estudiantil, como Federación de Centros Universitarios, y yo en lo personal, y lo he dicho en diferentes reuniones, un comité ampliado, que nosotros no apoyamos de frente un paro. Yo creo que de por sí la universidad venezolana ya está paralizada y el país ya está paralizado. Lo que yo he hecho es invitar a toda la comunidad de profesores a que busquemos una lucha en conjunto, una lucha intergremial. Porque ahí está, hay una lucha de los profesores que es totalmente válida por un tema de salario, de los obreros, el personal administrativo, pero sale hoy Nicolás Maduro firmando un cheque para un aumento salarial, entonces ya la lucha se terminó. No, no. O sea, los problemas que tenemos en la universidad van mucho más allá. Y yo creo que esa tiene que ser la lucha. Jesús, ¿por qué los estudiantes en nuestro país de verdad han llevado la bandera por muchas causas, por inseguridad? Recuerdo tú de haber sido un adolescente cuando lamentablemente ocurrió el caso de los Fadul. Fueron los estudiantes quienes llevaron esa bandera. Problemas económicos, problemas de seguridad del país y ahora problemas políticos. Algunos dicen que es que no, los estudiantes se están metiendo a políticos. Yo creo que los estudiantes siempre han llevado la lucha. Actualmente, ustedes como estudiantes y ahora pregunto por lo que me dijiste anteriormente de no mencionar personas quizás por protegerte, pero ustedes son a diario amenazados por los cuerpos de seguridad. Se han visto a Milanao y además estos compañeros tuyos que están haciendo huelga de hambre. Mi solidaridad total con todos los estudiantes a nivel nacional que están en huelga de hambre en Monaga. Hoy escuché en Táchira también dos compañeros que se sumaron aquí en Caracas, en la Iglesia Guadalupe. De verdad que lo que estamos viendo es una crisis humanitaria en todos los sentidos. Yo he tenido la oportunidad de recorrer Venezuela como movimiento estudiantil invitado en diferentes casas de estudio y hay que ver de verdad la grave problemática. Lo que nosotros vimos aquí en Caracas queda pequeño a lo que las regiones están viviendo hoy día y eso lo que me ha llenado es de fuerza y de valentía porque hoy lo vivimos en la puerta del Ministerio de Educación Universitaria donde sacaron un tarantín, pusieron a todo volumen música de Chávez, de Maduro y lo que buscan es desabotear y lo que hay que demostrarles es que no tenemos miedo y que la voz de los millones de venezolanos y de los jóvenes hay que seguir elevándola. Y Rafael decía que muchas responsabilidades se las habían dejado a los estudiantes para tomar la batuta o ser la cara para llevar adelante una protesta si así se quiere. Te pregunto, hemos visto cómo diferentes dirigentes de movimientos estudiantiles han sido agredidos, han sido amenazados. ¿A ti te dan miedo? ¿No te dan miedo? ¿Tienes toda la disposición de seguir adelante? ¿No importa lo que te digan o incluso lo que te hagan? Porque a veces hemos visto cómo han sido víctimas de agresiones. Vanessa, yo hoy y lo digo de todo corazón, yo hoy estoy firme y sin miedo. Yo creo en Venezuela y por eso es que estoy aquí y no me voy de mi país. He recibido amenazas de muerte por vía telefónica, presencial, en rueda de prensa, lo viví hoy en el Ministerio de Educación Universitaria donde el SEBIN es el primer equipo reporteril ahora que llega y te graba, te toma las fotos close up de manera de intimidar. Y yo se lo decía porque me les acerco y les digo que esta lucha es por ello también. Nuestra lucha no es por llegar a un cargo político o ocupar algún cargo de administración pública. No, yo quiero y lo digo con toda responsabilidad y el sentimiento del Movimiento Estudiantil Nacional que nosotros queremos es la libertad y la democracia en Venezuela. Para todos por igual. Para todos por igual. Hoy una señora en el Ministerio de Educación Universitaria se me acercó y tenía el carnet puesto y me decía esa es la lucha que ustedes tienen que seguir. Jesús, tú aparte de estudiante, porque también tenemos que decir esto, Jesús es estudiante de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela. y cuando decía llegamos y el primer equipo reporteril que hay es el del SEBIN como nos explica Jesús. Por la escasez de equipos reporteriles porque normalmente la otra vez estuve en una actividad que estaba haciendo Jesús no había medios y nos llamaba la atención. Por eso sale el pitazo porque nosotros le estamos llevando la información a todos los venezolanos. Pero ¿qué opinas tú de la censura, de la violación de la libertad de expresión y el derecho a la información al venezolano que se ve cercenada? Mira, hoy en Venezuela no hay libertad de expresión. Hoy en Venezuela vemos una censura y una autocensura también. Pero déjame hacer abogado al diablo. Tranquilo. No hay libertad de expresión y lo estamos expresando acá. No, totalmente. Y hacia allá iba también porque de hecho hoy en la rueda de prensa en el Ministerio llegó el equipo de CIPSE y el Sistema Nacional de Medios Públicos. Pero cuando uno da estas declaraciones por ejemplo que agradezco la oportunidad y el espacio pero cuando salgo de aquí empiezan las amenazas no sabemos si estas declaraciones son parte de un expediente que está en el SEBIN porque todos los estudiantes O para que lo usen en su programa o lo usen también hacia allá y el canal que debería ser de todos los venezolanos como es BTV que no lo es. Hoy esas declaraciones pueden ser usadas para ellos inventar cualquier cosa. De manera que no hay una libertad de expresión. Vemos como hay periodistas que están siendo perseguidos medios de comunicación que están siendo cerrados que ustedes decían anteriormente esta emisora que estaba siendo atacada por los alcaldes menos que no hay un respeto a la libertad en Venezuela y así allá es nuestra lucha. Cumpliendo con la libertad porque miran las letras que nos hicieron allá. No, tenemos que ver cómo van aplicando la censura. No, comenzaron con una letrica así de chiquita. Yo podía ser para que Alejandra no piense que la estamos censurando a ella. Vamos a hacer un contacto en este momento vamos a hacer un contacto con Alejandra Hernández nuestra compañera quien hizo un trabajo sobre la pesadilla que viven los habitantes y los vecinos de Nueva Casarapa. Buenas tardes Alejandra. Hola, buenas tardes muchachos ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te va? Bienvenida, te escuchamos Alejandra. Bueno chicos, miren el caso acá en el urbanismo Nueva Casarapa es súper, súper grave. La inseguridad se ha comido por completo el concepto con el cual se creó ese urbanismo. Las personas que vivían en Caracas que se sabe que en Caracas los costos siempre son un poco más altos estas personas de la clase media hace más de 10 años 15 años hicieron la inversión de mudarse a Nueva Casarapa unos apartamentos bastante pequeños porque había bastante seguridad y eso era prácticamente como que el mayor atractivo muchas áreas verdes mucha seguridad para que el que venía de Caracas podía llegar en la noche de su trabajo hacer sus ejercicios tenía un centro comercial su panadería este colegios incluso canchas y resulta que a estas alturas ir a ese urbanismo es encontrarlo completamente desolado el conjunto era completamente abierto ahora está cerrado cada edificio tiene un vigilante lo que hace que tengan un costo muchísimo mayor en el condominio claro pero es el resultado de una situación general en el país se repite acá lo que estamos viendo en otras partes una situación reiterada no hay autoridades que hayan hecho algo al respecto nos preguntamos por cierto ¿es el municipio Plaza o Zamora? municipio Plaza Guarena ok depende del alcalde Rodolfo Sanz Rodolfo Sanz exactamente lo que si puedo decir que ha mejorado de la zona que Rodolfo ha hecho muy bien es el aseo apartando eso a la seguridad en Guarena si es terrible y lo peor es que no hay manera de que la policía de cifras las cifras que se manejan son las de la misma gente que en medio se atreve a hablar con uno pero sin decir nombres porque eso es otro miedo están registrando más o menos dos robos por noche dos robos de carro por noche el carro lo puedes encontrar montado en cuatro bloques desvalijado por completo como puedes encontrar que nada más te roban el equipo pero ya eso es una cuestión delicada la gente que sale de madrugada para trabajar en Caracas deben salir más o menos a las cuatro cuatro y media de su casa para agarrar el autobús ya a esa hora están atracados casi todos si no te atracan el autobús te atracan caminando hacia el autobús hay muchos secuestros la gente está súper asustada conseguir que declararan fue de verdad misión imposible incluso hay un caso más que se ha presentado con la inseguridad en la zona y es que allí hay un gimnasio privado muy bueno y resulta que en un día del mes pasado como a las siete de la noche llegaron unos tipos armados y robaron a la gente en el gimnasio solo que conseguir que la gente del gimnasio nos declarara también fue misión imposible por el miedo a las retaliaciones a que después vayan y los secuestren Alejandra y los cuadrantes los cuadrantes que impulsó el ex ministro Miguel Rodríguez torre que pasó eso no funciona en Guarenas en Guarenas que yo sepa no y si los pusieron los pusieron solo de adorno realmente los únicos puntos de control que se encuentran son en la vía como para frenar el tráfico por la cantidad de accidentes que hay en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho pero dentro de Guarenas Guatire en la zona en Miranda en general no se ve como un gran trabajo de policías incluso hay un gran problema que es que ahorita como han asesinado tantos policías y el AMPA ahorita no está perdonando a nadie ya no hay tantos policías por lo menos en la policía de Zamora hay muy pocos hay como 30 bueno Alejandra muchas gracias por este reporte tan detallado de la situación de inseguridad de Nueva Cazarapa y estaremos atentos para más información de la zona de Guarenas Guatire muchas gracias justamente anoche murió un policía nacional bolivariano estaba en servicio un enfrentamiento esto ocurrió en el barrio Kennedy pero estábamos escuchándola y parecía que estaba hablando de cualquier zona de Guarenas para decir no que solo era de Cazarapa bueno ya el tiempo el tiempo se fue el tiempo nos consumió se fue bastante rápido ya saben que vamos a estar por acá por VerTV pareció el canal de todos los venezolanos y el canal de todos los venezolanos por internet VerTV es VerTV noticias mosca con con lo que anote VerTV Ver con R VerTV noticias vamos a estar a seguir a través de Radio Capital también así que por allí nos pueden sintonizar por nuestras redes sociales arroba rafagarrido1 arroba babi90 arroba elpitazotv y arroba cbatiz dime 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 no me vas a ver verTV arroba verTV noticias agradecemos a Jesús Ramírez secretario adjunto de la federación de centros universitarios de la UCB que hoy estuvo con nosotros también quieres decir tus redes sociales mi twitter es arroba ramire jesús y bueno por ahí estamos también publicando todo lo que hacemos en la universidad nos despedimos entonces hasta mañana mañana viene ella solita así que bueno me avisas yo lo voy a ver por diferido pero bueno de lunes a viernes de una a dos de la tarde por verTV por Radio Capital 710 elpitazo hasta luego hasta aquí sonó por hoy elpitazo con todo lo que la gente dice con todo lo que a la gente le interesa Vanessa Costa Rafael Garrido y César Batis te esperan en nuestro próximo encuentro